Yo no estoy seguro de ser culpable de todo esto Fui yo por si acaso no te guste Perdóname porque mi amor te letré Que tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar Pensando ahora con quién te verás A quien tú buscarás Y a quien tú besarás Pensándolo bien esto me está volviendo loco Sabiendo que tú amas a otro Mi corazón te espera con alto ojo Aunque la distancia no se pare Si te da la fantasía me convertí a la brisa Para llegar y darte acaricia No sé por qué me siento hechizado Que esa chica me tiene enamorado Será sus ojos, será su forma de mirarme Será su labio, su forma de besarme Será su cuerpo, su forma de caminar No, 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 no Me siento triste, me quiero matar Cuando me dijiste que todo va a terminar Digo adiós Doy un paso atrás Doy la espalda Y empiezo a llorar Yo camino y empiezo a recordar Las cosas bonitas que me pudiste entregar Tu amor, tu caricia Tu pasión, tu beso y también tu calor Era todo lo más que yo quería Y por ti daría la vida Amigo mío Amigo mío Pues sabe lo que digo Pues eso es verdad Amigo mío No vaya a llorar Este refrán Nunca te va a fallar Si amas algo De Halloween Si vuelve a ti Pues te amo a ti Si no vuelve Pues nunca te amo Ya veo que esa ya le a tus brazos llegó Ya la tengo Ya comprendo Mi corazón Volvió a nacer Ya tengo su amor No quiero más La le doy gracias a Dios